Desde mañana la agrupación folclórica Villa María, los soñadores abren las puertas de las peñas en esta nueva edición que se aproxima del Festival Internacional de Peñas. Estamos hablando ya de la previa del recorrido peñero que comenzará en la jornada de mañana con muchas propuestas artísticas, tanto en una peña como en la otra. Y por primera vez hemos hablado con los dos coordinadores de cada peña. Darío Chantore, nuestro colega, amigo de Canal 20, también periodista él, quien es el coordinador de los soñadores, y Gonzalo Yáñez, quien es el coordinador de la agrupación folclórica. Ambos contaron un poco cómo se arma una grilla para 13 Noches de Peñas y nos adelantaron lo que van a venir y lo que se va a poder observar a partir de mañana. La verdad que es mucho trabajo, sobre todo atender el teléfono a toda hora, sumado a los trabajos que uno ya tiene independientemente, pero como siempre la alegría de recibir a todas las personas, artistas que vienen de todo el país, de Río Negro, Santa Fe, inclusive he tenido este año consultas vía Facebook de Uruguay, en el caso de la Peña Nuestra por el certamen de canto, que no arranca el jueves 25, la noche inaugural, pero arranca el viernes y va hasta el lunes, que es la noche final, donde un artista se va a consagrar y va a grabar un disco con 300 copias y va a subir al Festival Mayor. ¿Cómo se arma una grilla para 13 Noches? Bueno, uno va armando una base de datos también. Yo en el caso mío, hace 5 años tengo un grupo de WhatsApp y ahí voy almacenando todos los datos de los artistas. Cuando uno sube una información o cuando se abren las inscripciones o ya se conocen las fechas de las peñas, lo informa y allí, bueno, empezás a interactuar y todo esto empieza. La mayoría de los que vienen años anteriores vuelve y otros vienen por primera vez. Personalmente, como uno está más o menos en... Bueno, también le pasa lo mismo. Uno está en esto durante todo el año, si bien no está en la peña, está en el rubro. Entonces, muchas veces no hace falta ni llamar, ni absolutamente nada. Generalmente la gente se va acercando a lo largo del año, como decía él, los que vienen vuelven, generalmente. Entonces, ya es julio, junio y te están mandando el mensajito de che, acordate del lugar de la peña y demás. Entonces, se hace como más llevadero el asunto. Pero sí es todo... En mi caso, me gusta ser bastante puntual y demás con el tema de la programación. Entonces, lleva todo un trabajo previo, charlas y demás bastante extensos. Bueno, ¿de gente de dónde va a venir a tocar este año a la agrupación? Mirá, gente de todos lados. Misiones, Chaco, Formosa. Formosa, los chicos de Quorum, los que ganaron el año pasado, que subieron al festival. De hecho, hasta me llamaron para que vaya a Formosa a hacer una coordinación a un festival de ellos. Pero, Santiago del Estero, Salta, San Juan, Santa Cruz. Yo creo que las dos propuestas siempre fueron buenas. Soñadores tiene un certamen aparte, donde tiene la posibilidad de grabar un disco. Nosotros nos dedicamos más a la parte, ¿cómo decirte? Más peña de escuchar, tranquilo, con una propuesta dinámica en el escenario, pero no un certamen. O sea, el grupo que viene, viene no un certamen. De hecho, viene seleccionado. Bueno, yo creo que cada uno tiene su público. Yo escuché gente muy fiel a la agrupación y gente muy fiel a los soñadores. No solamente por la grilla de artistas, sino por el locro, ¿no? Algunos dicen que el locro de la agrupación es el mejor, el otro es el de los soñadores. Yo creo que cada uno tiene su público, específicamente los que están acá en la ciudad, ¿no? Y los que vienen de afuera, creo que va a ser un tiempito para ir a las dos. Siempre se creó, creo que más mediáticamente, como una rivalidad entre las peñas. Pero en realidad, nosotros que estamos trabajando de manera interna, siempre hemos trabajado. Primero con su papá, yo llegué en el 2011 con 21 años, la verdad que no tenía ni idea de nada. Y después con Gonzalo, o sea que siempre trabajamos de manera coordinada. A veces nos falla un artista y nos queda un bache en el escenario y nos consultamos cuando tenemos señal, porque es una zona muy conflictiva. ¿Tenés algún artista que me puedas enviar? O viceversa, así que trabajamos de esa manera, digamos.